A fin de ponerse al día con las regulaciones actuales en los ámbitos de emisiones y seguridad, las marcas van desarrollando plataformas más estables y resistentes ante impacto. Le ha tocado el turno al fabricante chino Great Bull de poner a prueba su pick-up mediana Poer, conocida en otras regiones como Serie P o Habal Cannon. Anteriormente con la Wingull 5 o Steed, había sido catalogada como una de las camionetas más inseguras sacando dos estrellas por la ANCAP, encargada de medir la seguridad para los autos vendidos en Australia, un equivalente a la Euro ANCAP y Latin ANCAP. ¿Pero logrará la Poer superar incluso a la Maxus T60 como la pick-up de origen chino más segura? Acompáñanos a averiguarlo y así nos cuentas qué opinas al respecto. Sin más, ¡arranquemos! Hace unos años, para sorpresa de muchos, una pick-up china lograba sacar 5 estrellas de seguridad en pruebas de choque, hablamos de la Maxus T60, un producto que en aquel entonces nuevo para el mercado australiano y neozelandés que ofreció un comportamiento eficiente y confiable. Esto puede significar que la Maxus T90, basada en la plataforma de SAI compartida con MG, alcanza a mantener ese puntaje para cuando sea evaluada para el 2022. Por lo que Great Wall y otros fabricantes asiáticos como Jack, Dongfeng y Chang'an deben ponerse a la vanguardia mejorando y probando sus pick-ups más importantes, la Poer junto a Maxus T90 se sobreponen por equipamiento, prestaciones y seguridad claramente. Aunque América Latina lleguen con un nivel un poco inferior de asistencias a la conducción, ANCAP representa una referencia confiable. Si te interesa conocer más de la Maxus T90, Poer y Jack T8, en el canal encontrarás videos con análisis y comparativas entre varias marcas chinas y tradicionales, así como tops y más novedades. Ahora pasemos a revisar el desempeño de la Great Wall Poer, en una primera ronda de pruebas no había alcanzado la máxima puntuación, fallando por algunos alcances en la segunda fila de asientos con impactos traseros y deformación inadecuada de la columna de dirección, problemas que la marca solucionaría en futuros lotes a partir de agosto 1 de 2021. Tales calificaciones representan un grado de 86% en protección de adultos, 87% con la protección a menores, una protección a peatones del 67% y una actuación de los sistemas de seguridad adaptiva del 73%. Great Wall Poer se lanzó en Australia y Nueva Zelanda en noviembre de 2020 y después fue lanzada en Latinoamérica. Esto significa que los modelos vendidos desde entonces y fabricados antes del 1 de agosto de 2021 no aplican a la calificación de 5 estrellas. Esta calificación de seguridad ANCAP se aplica a los vehículos de doble cabina construidos a partir del 1 de agosto de 2021 cuando se introdujeron los cambios en la línea de producción. Ahora díganos, ¿qué piensan de la evolución de los vehículos de origen chino? ¿Representan aún alternativas poco fiables e inseguras? Escríbanos en los comentarios sus respuestas, si les agradó el video regálenos un me gusta, compártanlo y consideran suscribirse para conocer más análisis, novedades y tops en el canal. ¡Hasta la próxima!